Bueno, buenas noches Guillena La verdad que hace mucho tiempo que no me traíais por aquí Y la verdad vengo con mucha elección, con muchas ganas Así que muchísimas gracias por vuestra presencia Y voy a empezar a cantar un poquito por Soleá ¡Vamos allá! ¡Hola, Alfredo! ¡Hola, Alfredo! ¡Hola! 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 ¡Hola!